115 artesanos productores de las ocho regiones del estado inauguraron la expoventa artesanal de sembrina en el andador turístico macedonio alcalá del centro histórico de la ciudad de oaxaca con infinidad de productos como textiles de algodón y lana cerámica barro negro y rojo aluminio piel palma así como accesorios objetos ornamentales entre otros los artesanos invitan a los oaxaqueños y turistas a disfrutar del trabajo de artesanos 100% oaxaqueños y con costos accesibles ya que no existen intermediarios en la compra y venta de productos pues esto nos dedicamos a hacer a nosotros en natural y en color como está la pieza de ella son pos para principalmente son piezas de para ornato nada más aparte están las de cocina y éstas no más son especialmente para para diornato que son lámparas jarrones para flores artificiales para eso es lo que se le funciona este tipo de artesanía este principalmente de del productor al al comprador por decir así nada de interminario todos somos artesanos 100% esta feria estará hasta el próximo 7 de enero del 2014 y es apoyado por el instituto oaxaqueño de las artesanías con una inversión de 212 mil 750 pesos son artesanías de palma son todos los tejidos a mano hay tenatitos hay bolsas hay este carteras de estas grandes todo hecho a mano si mi mamá mi hermana y mi cuñada y mi abuelito es un trabajo de familia sí un trabajo de familiar yo le invito a todas las personas es más al turismo que acá en el alcalá están los puestos de aripo y acá se encuentran todos los artesanos que son productores de todas las artesanías cabe destacar que esta es la tercera feria de importancia que realiza el instituto en beneficio de los artesanos oaxaqueños durante el año con imágenes de antonio reyes para mdm televisión celestino chacón